Tuvo una astilla, se la llevaron al hospital, entonces por eso ella literalmente dejó la sangre por ustedes. Vamos a mandarle la mejor de las libras. Que le den una buena cocidita, pues que aprovechen la anestesia, algo así. Sabroso. ¿Qué pasó? ¿Quién soy yo? ¿Quién eras tú? Bueno, definitivamente esto ha sido una noche memorable. Muchas, muchas gracias a toda la gente que tengo en las orillas, allá de ese lado, hasta atrás y hasta atrás. Allá atrás, a todos los veo. Gracias, estoy a sus pies. Porque esto es un esfuerzo de todos absolutamente. Y el que ustedes tengan la confianza de salir de su casa y convivir con su gente, vacunados o no, crean o no en la vacuna, están creyendo en mí. Y eso para mí es muy valioso, muy valioso. Gracias, 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 gracias. Se los agradezco infinitamente. Y desde hoy, desde hace mucho, yo ya soy su amante. ¿No te crees que es tuyo solamente? Eres una farsa, te convences que esto acabará de equivocar Tu papel es el tercer, es la mujer que el sueño solo debe Que ella no toca más, que ella no quiere más El cambio yo, tengo sus noches y su canción Sus fantasías y su obsesión, aunque te duela Soy la que nunca va a robar su amor No eres rutina por eso, no quiero ser su amante La intuición no se equivoca cuando sientes serio Voy a enterarte Muy fuerte No soy la otra Toma la feliz Entre ti Ya está aburrido Ya me percibo Como mi niño Soy un dulce que Siempre sabe bien En cambio yo En nuestros noches Y su pasión Sus fantasías Y su ansia Son Aunque te vuelan Soy La que educaba Como su amor No eres rutina Por eso yo Yo quiero ser su amante Su amante Que con su noche Y su pasión Sus fantasías Y su ascensión Aunque te vuelan Soy La que educaba Amor Sol Ven